Mi nombre es Araceli Cajero, quiero hablar sobre mi experiencia que tuve en el curso de video digital con el profesor Oyuni. Me pareció un curso muy completo, ya que vimos desde los enfoques, los movimientos, las posturas, así como la edición de un video, ponerle música y algunos efectos, y reproducirlo con un menú interactivo para darle mejor imagen y presentación. Lo que más me gustó de este curso fue la motivación que me dio el maestro para seguir adelante con esto y darnos a entender que somos capaces de crear muchas cosas y lograr un trabajo perfecto.